Ahora hay una situación inestable en todo el mundo y la gente está buscando dónde invertir su dinero. En este sentido, están creciendo una gran cantidad de proyectos que ofrecen contribuir a su proyecto y multiplicar su dinero. Pero no todos los equipos resultan ser conscientes. Y para prevenir la pérdida de su dinero, yo realizo revisiones de los proyectos que realmente valen la pena. Mi nombre es Diego Toro. Toro porque siempre estoy buscando una gran corrida de toros. Tú estás en mi canal de YouTube, así que comencemos la revisión del proyecto Metamax. Metamax es un token de reflexión, generador de rendimiento deflacionario que recompensa a los titulares en una moneda estable regulada por BUSD. Basado en Binance Smart Chain, ofrece un potencial de crecimiento incomparable y recompensas consistentes y estables con una comunidad dedicada al éxito continuo y a largo plazo del proyecto. El ecosistema Metamax combina todos los elementos esenciales que conforman una moneda definitiva. El token BEP20, orientado a la comunidad, se basa en intercambios de valor rápido y fáciles y utiliza fondos de liquidez, además de estrategias de quema de monedas. También quiero contarles las increíbles noticias de inmediato. La preventa del proyecto comenzará muy pronto. Tendrás la oportunidad de comprar su token a un buen precio. No te pierdas esta oportunidad. Su misión es presentar una descentralizada de la plataforma que sirve de puente entre cripto y monedas y trae el beneficio de la criptomundo para el gran público, ofreciendo su tecnología única y características en el cripto y NFT de los mercados. Tiene una velocidad de bloque hasta 10 veces más rápida y tarifas mucho más bajas en comparación con la mayoría de los proyectos. La moneda Metamax se enorgullece de ser uno de los primeros tokens de generación de rendimiento del mundo en recompensar a sus titulares en BUSD. Está estableciendo un nuevo estándar en la tokenómica DeFi, con una estrategia de distribución de tokens innovadora y que cambia el juego. Y ahora hablemos de las ventajas del proyecto. Con su sistema antiballenas, la moneda desalienta las caídas masivas al limitar cualquier cantidad de venta del suministro en circulación. Metamax también mantiene una reserva de recompra en las que los tokens que se convierten en Binance Coin se bloquean y almacenan de forma segura dentro del contrato M-MAX. Estos BNB se utilizan para recompra y quema estratégicas. Luego, los tokens se eliminan y se envían a la dirección de grabación. Como resultado, los poseedores reciben recompensas más altas mientras que el suministro se reduce con el tiempo. Y ahora hablemos de tokenómica. El suministro total es de 10.000 millones M-MAX. También vemos que el proyecto tiene una distribución competente de fichas. Y eso es genial. Cada vez que un usuario realice una transacción con el token Metamax, se le cobrará una tarifa del 8% que se asignará automáticamente de la siguiente manera. Metamax ya ha hecho mucho trabajo, pero su equipo no se va a detener allí y todavía hay mucho trabajo esperándolos. Creo que pronto volarán a la luna. Después de anunciar la información sobre la hoja de ruta del proyecto, no tengo dudas de que la información anunciada anteriormente será confiable de principio a fin. Amigos, también observo que hay una cantidad muy limitada disponible en la preventa, por lo que si no compran rápidamente, perderán la oportunidad. Te aconsejo que te suscribas a las redes sociales del proyecto para estar siempre al día de las novedades. Tienen más de 11.850 suscriptores en Telegram y se están comunicando activamente. Y también publican publicaciones interesantes en Twitter. ¡Sé parte de su equipo ahora! Ahora que les he hablado del proyecto llamado Metamax, yo creo que la información que les di fue suficiente para obtener una opinión personal sobre si vale la pena invertir en él u omitir este proyecto. Así que eso fue un toro. No olvides suscribirte a mi canal y adiós. ¡Suscríbete al canal!